Vamos a comenzar con el relieve, como les dije yo solo voy a hacer un ejemplo muy pequeño porque realmente no tengo la herramienta aquí, lo voy a hacer con el bloque que ya había hecho como ejemplo en el vídeo pasado. Igual recordarles como las reglas de seguridad, siempre la mano detrás de la gubia, es decir una mano utiliza la gubia para el lado contrario donde estamos y la mano tiene que estar siempre atrás de esa mano, ok, para que no tengamos accidentes y no nos piquemos y también este relieve va a generar mucho polvo, entonces usen cubrebocas. Lo que estoy haciendo es marcar el perímetro de mi primer plano, de hecho se va a llevar todo el dibujo porque tengo que quitar todo menos mi primer plano, entonces voy a hacer eso y hasta que lo logre, hasta que logre quitar lo que yo quiero ya puedo parar para sacar el segundo plano. En este caso yo no incidí mucho porque pues es un ejemplo y aparte me estaba tardando mucho, entonces solo tengo estas dos gubias, disculpen si no se entiende y pues bueno. Ya que terminé de marcar mi primer plano y de incidir en toda la otra parte de la pieza ya puedo seguir dibujando mi segundo plano, es decir ahora voy a trabajar con el segundo les recomiendo que trabajen en lo general, es decir ahorita yo voy a sacar una montaña, la otra y así los otros planos que tenga y después puedo ir a los detalles, es decir sacar relieve en alguna montaña, redondear las montañas, etcétera entonces para esto les recomiendo siempre tener su boceto al lado para poder ir y sacar de nuevo el dibujo, es decir trabajar el dibujo igual que trabajan los planos, primero trabajan, primero dibujan un plano el primero obviamente y después ya cuando hayan terminado de quitar el relieve trabajan con el segundo pasan el dibujo del segundo plano y trabajan en ese y después del tercer plano igual lo que estoy haciendo es marcar el perímetro de esta montaña para quitar lo demás ok, entonces lo marcamos, les recomiendo que no lo marquen tan cerca de la línea es decir tener como medio centímetro donde podamos equivocarnos, porque podemos pasarnos y tengan cuidado porque también hay que ocupar bastante fuerza, pero no incidan demasiado es decir no quieran meter la gubia para quitar más material, porque se quita así, como yo lo estoy haciendo poco a poco a mí me quedó como todo rayado porque estaba ocupando una gubia C pero ustedes pueden utilizar el formón que es recto, entonces les va a quedar una superficie mucho más lisa este es un trabajo muy tardado y de mucha paciencia como yo les había dicho yo les recomiendo que dediquen algunas horas de su día a diario porque si no les va a costar muchísimo trabajo siempre devastar un material cuesta mucho esfuerzo, mucha fuerza y paciencia entonces les recomiendo que comiencen ya y también una disculpa por subir este video hasta ahora pero la verdad es que tenía mucho trabajo y pues bueno, así se va a ver un poco de lado de lado vamos a ver justo el relieve y cuando terminemos podemos lijarlo y con ayuda de una brocha hay que quitar los restos de polvo, se va a generar mucho polvo entonces tengan cuidado de donde trabajan, si pueden trabajar al aire libre es mucho mejor gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.